¡Suscríbete al canal! ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez Sálvese quien pueda otra vez Sálvese que hace posible la continuidad de este proyecto periodístico Y un abrazo por supuesto a Josefina Townsend Que no va a estar con nosotros ahora Porque está por viajar Pero les garantizo que van a tener un programa imperdible Primero porque vamos a conversar con la historiadora Reconocida historiadora Carmen Maquehoy Eso va a ser en unos minutos Y más adelante con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros Quien ha retomado sus funciones como representante del Perú Ante la ONU Y va a ser bien interesante hablar con él Sobre la participación del presidente Castillo En la Asamblea General de Naciones Unidas Pero vamos como siempre con algunas noticias El domingo hay elecciones Y aunque nos referiremos a eso Hay también otros personajes no vinculados directamente Con los comicios del domingo Que vienen cobrando notoriedad Por ejemplo la congresista Tania Ramírez Congresista del Fujimorismo Ustedes recordarán que ella fue acusada Está en una, comprendida en una investigación Por haber presuntamente intentado violentar el domicilio de su padre Ayer nuestro buen amigo Jaime Chincha La entrevistó en Canal N Y ella se refirió a ese episodio Y en su afán por defenderse Acabó confesando que ingresó con una pata de cabra Vamos a escucharla A ver Ellos son basados en los dos matrimonios Civil y católico Claro, usted usó una comba ¿Qué implemento usó para querer abrir la puerta? No, bueno En este caso Tampoco ha sido una comba Para empezar ¿Qué fue? Que es falso Era un tipo ¿Cómo le llaman? Diablo Parretilla Pata de cabra Pateca Parecido a esa Pero no así Pero así largo de cierrito Largo Y hemos intentado en donde va Este, de repente La llave ahí Oiga, pero qué peligro Porque Finalmente no se abrió Eso lo usan los Eso lo usan los asaltantes Para entrar a las puertas Qué peligro Mira, Jaime Yo no sé por qué mencionas Que eso lo utilizan los asaltantes No, 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 no No quiero decir A ver, a ver Lo que quiero decir es Es un riesgo No, no, claro Lo que quiero decir Bueno, ahí está el extracto de la conversación entre Tania Ramírez y Jaime Chincha Efectivamente No lo usan exclusivamente los asaltantes Pero también lo usan los asaltantes En todo caso habría que preguntarse Por qué una congresista o un congresista Tiene tan rápido acceso a una pata de cabra Recordemos Hay una investigación en la Comisión de Ética Y esperemos Que haya resultados Para que la gente tenga La información exacta De qué fue lo que ocurrió En ese todavía no esclarecido episodio Vamos con otro personaje Vinculado en su momento con el fujimorismo Joaquín Ramírez Fue financista del fujimorismo En campañas anteriores Pero él ahora Ustedes saben que es candidato Por el movimiento Cajamarca Siempre Verde Es candidato a gobernador De Cajamarca Y la noticia es que Él ha sido retirado Su candidatura Ha quedado fuera Del proceso electoral Ahí tenemos el tuit De Jonathan Castro Del periodista Jonathan Castro Es una locura Es una locura que anoche El jurado electoral especial Limo Oeste Haya acordado De ejecutar la orden judicial Que reincorpora Candidatos del partido morado Hay antecedentes No es una inscripción Que va en contra Del principio preclusivo Bueno Se refiere Aquí Al hecho De que el jurado electoral especial Tome decisiones Un poco Al caballazo A tan pocos días De las elecciones En el fondo Es hasta una falta De respeto Para los electores Que A 48 horas De tener que elegir A sus autoridades No sepan Cuáles siguen en carrera En el caso De Joaquín Ramírez El movimiento político Cajamarca Siempreverde Al que él Al que él Pertenece Dirigido por Joaquín Ramírez Y por el exalcalde Cutervo II Raúl Pinedo Vázquez Han sufrido Un duro golpe En sus aspiraciones Políticas Esto es por acción Del Poder Judicial Y el Ministerio Público Sin embargo A pesar de De esta decisión El señor Ramírez Ayer Ha participado Con toda normalidad Del cierre De su campaña Tenemos unas imágenes Que precisamente Dan cuenta de eso Bueno Ustedes lo ven ahí Al señor Ramírez Por supuesto Feliz de la vida Y alguien podría pensar Que no estaba enterado De esta decisión Pues sí estaba enterado De esta decisión Del Poder Judicial Él no se siente Fuera de carrera Y de hecho Ya se refirió A este tema Y me parece Que tenemos el bait Bueno Ramírez Y no solamente En estas cosas Y hay que lamentarlo Los ciudadanos Los ciudadanos Deberíamos Poder llegar A la votación Sabiendo Quiénes están En carrera Y quiénes no Al final Termina siendo Parte De una especie Rompecabezas Y sobre las elecciones Si ustedes todavía Tienen dudas Respecto de por quién Votar Que yo creo Que el número De indecisos Sigue siendo alto No dejen De visitar El sitio Cuscachay.com Slash Fichados Es una herramienta Muy útil Para precisamente Ver ¿No? Cuál es el estado De cada candidatura Y si es que hay Personajes Candidatos Aspirantes En distintos procesos Vamos a escuchar Lo que tiene que decir Al respecto Precisamente Eduardo Herrera Que es director De esta asociación Civil Cuscachay Pienso que Lo que tiene que Empezar a mirar El elector Son dos cosas Número uno Los antecedentes Del candidato Que implican Pues un Sin número De aspectos Como por ejemplo Que partido Perteneció En fin Cuál es su trayectoria Política Las investigaciones Y lo segundo Es las propuestas A ver si estas propuestas Son posibles Y están dentro De su competencia Esencialmente Cuscachay Es una asociación Anticorrupción Que realiza Proyectos de impacto En la lucha Contra la corrupción Ahora Estamos investigando Candidatos Y nuestro próximo paso Es convertirnos En una procuraduría Ciudadana Para fiscalizar A las autoridades Que ya estén Elictas En nuestra web Cuscachay.com En la sección Fichados Van a poder encontrar A los candidatos De las 26 regiones 55 provincias Y 84 distritos Del país En 19 bases Datos Que abarcan Efectivamente Traditoria política Se aportó Se aportó Se aportó a partidos Multas De tránsito Antecedentes Electorales Un elector Que no se Informa Es un elector Irresponsable Que no actúa Como mayor De edad Muchas gracias Cuscachay.com Había empezado A investigar Sobre terrenos Vinculados A la Organización Religiosa Del sodalicio De vida cristiana Le empezaron A hacer una Una guerra A Llovera Y felizmente El poder judicial Ha resuelto A favor Tenemos el tweet Me parece No sé si es Del propio Daniel Así es Caso El escándalo Del sodalicio Hay un hilo Donde cuenta Lo que ha ocurrido Pero lo central Es esto La décima Sala penal Liquidadora De Lima Ha resuelto Que la querella En mi contra Planteada por el señor Alberto Gómez De la Torre Ha prescrito Y que no existe Delito continuado Como pretendían Hacer creer Los abogados Del sodalicio Bien por eso Y listo Aunque la tentación Es hablar Del domingo Y lo que puede ocurrir En realidad Vamos a Hacer el El esfuerzo Con todo gusto Además De tratar de mirar Más allá De la coyuntura Y pensar En el En el País Como A ver Como un Como Un lugar Donde a lo largo De la historia Se vienen repitiendo Muchas coyunturas Carmen Maquia Hoy Junto con el Historiador Gustavo Montoya Ha presentado Hace poco Patrias andinas Patrias citadinas Es un trabajo Hecho a cuatro manos Con una preocupación Focalizada En El surgimiento De la república Peruana En cómo se empezaron A generar Los primeros modelos Políticos En la primera década De nuestra Etapa Precisamente Republicana Estamos Carmen Ya me parece Así que le agradecemos Porque la hemos buscado Hace mucho tiempo Lamentablemente No se daban Las coincidencias Carmen Qué gusto Tenerte aquí Muchas gracias Por estar con nosotros Buenas noches Buenas noches Renato El gusto es mío Y sí Realmente Parece que las coincidencias Se han dado A portas de una elección A portas de una anexión De Ucrania Momentos difíciles Para el Perú Y para el mundo Y para el mundo Hablando del mundo ¿Dónde estás exactamente? Porque muchos Tenemos la idea De que estás Entre Perú Y alguna otra parte Del mundo Siempre dedicada A la docencia Y al trabajo Al trabajo intelectual Es así Ahora estoy En Suani Tenesí Que es el lugar Donde enseño Desde hace 27 años Historia latinoamericana Pero he estado un poco Dando vueltas Acabo de regresar Estuve una semana En Perú Presentando el libro Pero también Celebrando los 100 años De Ima Suma Que en En su pueblito Que bueno Hay esta discrepancia Que nació en el Callao Y se la llevaron chiquita A Ichocán ¿No? Que es este pueblito Precioso En Cajamarca Oye Yo no sé Si ha sido Por lo accidentado De la coyuntura Pero el centenario De Ima Suma Ha pasado No digamos Desapercibido Pero sí Muy en voz baja ¿No? Y es una pena Tratándose De la tremenda figura Que fue Totalmente Ahora en noviembre Vamos a tener Un conversatorio En Hayarequipa Con Miguel Molinari Que fue uno De los Que gestionó Su venida Al Perú Para darle La Orden Del Sol Y con Jaime Bedoya Y ahí vamos Un poco a presentar El programa Que tenemos Para celebrarle Este año ¿No? Porque su cumpleaños Como bien dice Se pasó Desapercibido Entre la coyuntura Que nos agobia Pero tenemos Todavía Este año Siguiente Para celebrarla Como se merece Y hablaremos En su momento Entonces De Ima Suma O quizá Dentro de unos minutos Pero no quiero No quiero Empezar Sino hablando Del libro ¿No? Patrias andinas Patrias citadinas ¿Cómo Si tuvieses Que invitar A la gente Que lo busca Que estoy seguro Que ya lo están buscando Mucho Ahí está la portada Del libro ¿Por dónde Alentarías A la gente A que lo busque? Que yo decía Que lo habíamos conversado También hace un ratito Que es una mirada Sobre los primeros Diez años De la República Del Perú ¿Qué ocurre En ese momento En el Perú? Que a la luz De los Hechos Actuales Puedan servirnos Como espejo Espejo Un poco Retrovisor ¿Cómo se Empieza A generar Este modelo Político Que con el paso De los siglos No ha dejado De tener vigencia Lamentablemente Para bien Y para mal Bueno Primero que nada Yo creo Que el título Trata de hacer Una conexión Es una mirada En simultáneo De lo que está ocurriendo En Lima Que va a definir Un tipo de política Un tipo de política En el cambiamiento Que es este concepto Que encontramos En un periódico El Despertador Republicano Un periódico Piurano Que es un poco Este frenesí político Con el que nacimos Entonces regresando Un poco A tu pregunta Episodios De una república Naciente ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo nació El Perú En la vida independiente? Fue un parto Muy difícil Dificilísimo ¿No? Que se da En medio de la guerra En medio de la violencia Como se dan En todos los países Que se han independizado Pero en el caso peruano El Perú Es una suerte De cruce de caminos ¿No? Como llama Bolívar Es el nudo del imperio ¿No? Entonces este nudo gordiano Que hay que romper Que hay que cortar Y entonces ahí entran Pues agendas Actores Ambiciones desenfrenadas Oportunistas ¿No? Van llegando Van llegando Y van complicando El escenario ¿No? Entonces yo le diría A los lectores Que es una suerte De conocer El ADN De la política peruana El ADN En sus orígenes El ADN En el parto Y cómo fue tan fuerte La impronta De estos 10 años Que hasta la actualidad Seguimos lidiando Y no podemos Desmantelar el modelo ¿No? Es un modelo Del Estado Como Botín Es un modelo De la traición Como mecanismo Para llegar al poder ¿No? Y todo eso Va a colaborar A que no se pueda Institucionalizar El Perú Bueno Como ocurre Con los individuos También Lo mismo que ocurre Con los individuos Ocurre con las sociedades ¿No? Los traumas Del nacimiento Y de esos primeros años A la larga Si es que no se tratan ¿No? Terminan repercutiendo En la vida adulta Del sujeto Como en la vida De las sociedades ¿Qué te hace pensar Carmen Que en los años Siguientes A la fundación De la república Y en los siglos siguientes El Perú Aprendió De esas primeras lecciones ¿O nada lleva A concluir eso? No Yo lo que creo Es que Es como Una suerte De crisol ¿No? Ahí está entrando Todo Todo lo que somos Lo bueno Y lo malo ¿No? Yo creo que acá No es Un asunto De victimización De autoflagelación Sino regresar A ese escenario Con calma Con tranquilidad Con documentos ¿No? Porque este libro No sé si Si te has dado cuenta Se lo hemos dedicado A todos los que Constituyeron La comisión De ese esquicentenario De la república ¿No? Que fue Esta comisión Que surge En la época De Velasco ¿No? Y que está El doctor de la puente La Dumbartemple Tauro del pino Y que nos regalaron Cien volúmenes O más De documentos ¿No? Entonces un poco El libro Se basa En esos documentos Y trata de conversar Con los actores ¿No? De una manera Como te digo Simultánea Para que ellos Nos den cuenta De lo que Sentían ¿No? De sus angustias Pero también De lo que se pudo Construir Porque yo lo que Creo ahí Es que aparece Este elemento De la traición Que poco se ha Trabajado Que poco se ha Trabajado Como concepto ¿No? Como concepto Clásico Que es un concepto Que aparece Pues en Shakespeare En todas las grandes obras Pero por otro lado Y disculpa Que te interrumpa Pero por otro lado También surgen Estos ilustrados Que están apostando Por una república Con ciudadanos Con virtud Con mérito Con justicia Y el vocabulario Que estamos ahora Utilizando Para confrontar A esa otra parte Digamos Oscura También surge Durante esos años Es una maravilla ¿No? Porque claro Hay por supuesto Un proyecto Por llevar adelante Hay expectativas Por el nuevo orden Que se va Que se va a imponer Y al mismo tiempo Esta convivencia Con lo que Tú denominabas Conspiraciones Tradiciones Cuéntanos un poco De eso Que a ustedes Les ha llamado Tanto la atención Por la recurrencia Con que aparecen ¿Qué tipo de Conspiraciones De delaciones O tradiciones Se daban O este ánimo Incluso ánimos Golpistas Que ya desde el Primer día De la república Empiezan a A manifestarse ¿No? Bueno Primero que nada Que es como que El golpe Es importado O sea Viene de afuera ¿No? Lo traen los oficiales Españoles Que van a derrocar Al virrey Pesuela ¿No? En Aznapuqueo Entonces es Es un Es un mecanismo Que no lo No lo desarrollamos Nosotros Pero que lentamente A lo largo de esa década Se va perfeccionando Se va socializando Y se va Poco a poco Se va Los que están ahí Participando De manera constante Que son Santa Cruz Gamarra Gutiérrez De la Fuente ¿No? Que es un personaje Del que se conoce poco Pero sobrevive Todas estas traiciones Hasta el final Mueren en 1878 Ellos Están aprendiendo Y lo van volviendo Lo van nacionalizando ¿No? Entonces al final Del ciclo Que es en 1829 Lo que explicamos Es que ahí Ya se va a utilizar Contra José de la Mar ¿No? Que es este Presidente peruano Que ha peleado En las guerras Napoleónicas Que se ha formado En España Probablemente El militar El militar Más capacitado ¿No? Entonces ¿Cómo se desarrolla Este mecanismo Hasta que finalmente Los militares peruanos Lo hacen suyo Y se deshacen Del que fue comandante Del batallón Ayacucho Del batallón Perú En Ayacucho ¿No? Ni más ni menos Y los mandan A la muerte ¿No? Entonces como En estos años Que se gesta La república También se gestan Estas situaciones Este De transgresión A la ley Absoluta ¿No? Porque él no tiene Capacidad de defensa ¿No? Entonces Eso lo ponemos En contexto Pero también Hay otra traición Que es la traición A estos ejércitos Guerrilleros ¿No? Que se van a sumar A la Al digamos Al grito Por la libertad Y que después Quedan abandonados A su suerte ¿No? Entonces la traición Sobrevuela El escenario Y se va Volviendo Algo Que se normaliza ¿No? El tema Es la normalización De la traición Y de la mentira ¿No? Porque junto Con la traición Está Digamos El discurso Que la convierte En algo digno Superior De salvación De la patria ¿No? Entonces tenemos La fórmula perfecta O la fórmula Para una tormenta Perfecta Que son las que se van A venir En los años siguientes Que son Guerras civiles Y tú dirías Carmen Que esos primeros Años En los que Obvio Que hay una Convivencia Pero también Hay una Convivencia Quiero decir A partir de De estas situaciones Conflictivas Si venimos Si venimos de ahí ¿Por qué pensar Que no deberíamos Crees tú Ya desde la Contemporaneidad A quitarle al Conflicto El filón Negativo Que aparentemente Tiene Es decir No está mal Saber que somos Una sociedad Que ha vivido Desde el inicio En conflicto Y tal vez Tendríamos Que entender Que el conflicto Es parte De nuestro ADN Y tratar De llevarlo Por supuesto Al nivel De la discusión Más que Absolutamente Yo creo Que el tema Acá Es confundir El adversario Con el enemigo Al enemigo Hay que Entonces yo creo Que acá Lo que se construye Es la noción Del otro Como enemigo O sea Al amar No se le considera Un adversario Al amar Se le deporta Para que se muera Entonces Yo creo Que ahí Ahí está El gran El gran Trauma Inicial Que los adversarios Conversan Dialogan Incluso se enriquecen ¿No? Digamos En esta En esta Confrontación De ideas Pero eso No es lo que Ocurre ¿Por qué? Porque los que Están manejando La maquinaria Golpista Son militares Y la cultura Política Militar Es la eliminación Del enemigo O sea Vienen ya De un entrenamiento Que no les permite Y además Se están disputando El Estado Como botín Entonces Ahí El que llega Se entornilla Y no deja Que los demás Tengan ningún acceso ¿No? Entonces se dan Todas las condiciones Para lo que tú dices Un conflicto Sano Un conflicto Basado en la Institucionalidad La estabilación Del Congreso El Ejecutivo Entrando Digamos En una conversación Seria Se convierte En una guerra Permanente Por el poder Y ahí yo creo Que está El origen De nuestros males Cuando llegó El Bicentenario Había por supuesto Bueno La pandemia Malogró Malogró un poco Esa fiesta ¿No? O tal vez Nos hizo vivirla De otra forma Pero se discutía Mucho ¿No? La necesidad De hablar De la identidad Peruana ¿En qué momento Tú dirías Que empieza A hablarse Doscientos años Atrás De algo Parecido A la identidad Nacional ¿Cuándo Los primeros Peruanos De la República Empiezan A entenderse A sí mismos Como sujetos Dentro De un Temperamento Nacional Algo que los Define Y que los Distingue De lo demás Bueno Yo creo Que el libro Presenta Como múltiples Aproximaciones A lo que es El Perú ¿No? Múltiples Aproximaciones A lo que es La peruanidad Digamos Desde la ciudad Probablemente Con el mercurio Peruano Y la idea General del Perú Que es el primer Texto ¿No? Que inaugura El mercurio Peruano Y ahí ¿De qué se está Hablando? Se está hablando El conocimiento ¿Cómo ese Conocimiento Puede mejorar Las condiciones Del Perú Los mercuristas Y a esto Le dedicamos Un capítulo Lo que dicen Es nosotros Vamos a Explicarle Al mundo Lo que somos Porque los Extranjeros Están Dando Nuestra imagen Entonces Ya hay un sentido De una identidad Y de un grupo De intelectuales Que tratan De entender Lo que significa El Perú Y lo muestran Pues ahí En ese grupo Está Hipólito Unano Está el mulato Valdés Que es un médico Que no lo dejaron Ser un cirujano Y que los mercuristas Sus amigos Hacen lobby En la corte De España Para que un mulato Sea médico Hay brillantes Hay brillantes Está Toribio Rodríguez De Mendoza Que es de Chachapoyas De Quechua hablante Bueno Es un grupo Intelectual Extraordinario Y ellos Están discutiendo Pero por otro lado Si ves el capítulo Dedicado a los guerrilleros Está también La idea De la patria Los patrianos Y ellos Ven que el Perú Se hace A partir de estas ideas Estas experiencias Algunas de ellas Vividas Como ha sido La revolución De Tupac Amaru Aparece ahí Como un personaje Que lo que está buscando Es la lucha Contra la explotación Después la revolución Del Cusco Y ellos Están socializando También Su idea Del Perú En la soberanía Porque hay un Hay un descubrimiento Extraordinario De Gustavo Montoya Que Tarma Este Declara la independencia Antes que Lima Y habla pues ya De la soberanía Y que Tarma Puede independizar A Lima ¿No? Entonces Esta Este momento De creación Como dices tú De forja de identidad Se va perdiendo Cuando llega La desesperanza Cuando llega Digamos La traición Y poco a poco Se van rompiendo Los vínculos Y se va Viviendo Un proceso Más bien De fragmentación Política ¿No? Que es lo que dejamos Para el final De la historia Hablas de desesperanza Y claro Es inevitable Pensar en La actual Conjuntura Sin embargo Al inicio Antes de empezar La entrevista En Trasbambalinas Digamos Tú me decías Algo así Como A ver O sea Sí Es un momento Duro Difícil Pero no es que sea El peor momento Porque también Se quiere generar Esa idea De que el Perú Ahora está En la lona De que nunca Hemos estado Tan mal Probablemente La polarización Se hace más notoria Pero ¿Tú qué dirías Al respecto Con esta Con esta Mirada Precisamente De Crítica Que tiene La mirada histórica ¿No? ¿Tú crees que estamos En un momento También de desesperanza? Bueno Yo creo que el mundo Está viviendo un tránsito ¿No? Tú que estás Tú que estás en España Lo estás viviendo Con la situación Que están confrontando Los europeos O sea No se sabe Lo que va a ocurrir Han habido Estos atentados Contra las líneas Estas De gas Hoy día Putin ha anexado Cuatro provincias Cuatro territorios De Ucrania Entonces la humanidad Está en vilo ¿No? Yo creo que Y esto viene Desde la época Del COVID Pero ya se venía Anunciando ¿No? La destrucción Del medio ambiente Entonces el mundo Está enfrentando Con sus demonios Y nosotros Con los nuestros ¿No? Y los nuestros ¿Cuáles son? La corrupción La falta de institucionalidad Entonces yo creo que Cada cierto tiempo Nosotros hemos vivido Estos momentos De encrucijada ¿No? Yo diría que el Perú Está viviendo Una nueva encrucijada ¿No? Una nueva encrucijada Que se agudiza Porque la situación mundial Es caótica O sea, no sabemos Si va a venir Si va a venir Un proceso inflacionario Si nos vamos a quedar Sin alimentos No se ha comprado Fertilizante Estaba leyendo Que ya la papa Está subiendo ¿Me entiendes? Entonces quizás La desgracia ahora Es que estamos En una encrucijada En un momento Muy malo ¿No? Entonces lo que habría Que hacer es justamente Rectificar el rumbo Y tratar de identificar Cuáles han sido Estos patrones De conducta Que nos están llevando Pues a la autodestrucción Porque al final Esta lucha por el poder Como se va a ver En el libro Te lleva A la autodestrucción De todos los actores A poco a poco Se van eliminando Unos a otros Como lo estamos viendo Nosotros En nuestra propia Política contemporánea Nos contabas Al inicio Que tú Desde hace Veintipico de años Dictas Trabajas En Estados Unidos ¿Qué sientes Que le ha dado A tu mirada De historiadora El hecho de vivir Lejos del Perú Te lo pregunto También en el ánimo De problematizar El asunto De la peruanidad En esos primeros años Yo me imagino Que la peruanidad Se discutía Y se restringía A lo que los peruanos Dentro del Perú Sentían que eran O que podían ser Hoy que tenemos Tres millones de peruanos Que viven fuera La peruanidad Se convierte En un concepto Más elástico Que sin embargo Muchas veces Desde dentro del Perú Se sanciona O se censura Aquel que mira el Perú Desde fuera Y tiene una opinión Al respecto Que es un fenómeno También clarísimo Yo creo que es La distancia La distancia Te permite ver Y por eso Que este libro Me parece Que ha sido Una gran iniciativa De Mía Y de Gustavo Porque Un poco Desde afuera Yo veía El proceso Y él lo veía Desde el corazón Desde el corazón De la guerrilla De los Andes Y yo creo que el Perú Y si tú te pones A pensar En un personaje Que he trabajado mucho Que es Sánchez Carrión En el peruano Pueden vivir Múltiples identidades Y en el caso De Sánchez Carrión Es clarísimo Él es un hijo De Guamachuco ¿No? Él es un guamachuquino Que vía Trujillo Llega Llega a Lima Entra en el convictorio Y se convierte En el de los primeros Congresistas O sea De la asamblea constituyente Es decir Se peruaniza Ya no eres un guamachuquino Él es un peruano Pero más allá de eso A él le toca Formar parte De este proyecto De Anfitócnico En Panamá De las patrias americanas ¿No? Entonces En Sánchez Carrión Ves que El peruano Tiene esa capacidad De estas múltiples Identidades Que no se anulan Unas a otras Yo soy de la punta Yo soy de la punta Y siempre seré de la punta Estoy en Suani Y pienso en la punta Y todas las cosas A los lugares donde voy Y eso Mis hijos Se ríen mucho de mí Y digo No, pero la punta Es más bonita No, pero el mar de la punta No, pero Entonces Yo creo que El peru Es lo que se llama No sé si recuerdas Nora Barnicle La esposa de James Joyce James Joyce Le llamaba Ah, ya, claro Irlanda Portable Porta volar Irlanda Irlanda Portable Significa que Casi toda Toda su vida La vivió esta pareja Fuera, ¿no? Dejaron Dublin Cuando eran un par De adolescentes Y ella nunca dejó De hablar como irlandesa De insultar como irlandesa Y fue Digamos La mujer que lo inspiraba Entonces yo pienso Que esa idea Que cuando sales Dejas de Ser peruana Es Es una malinterpretación Y más aún En el caso tuyo Y el mío Que constantemente Regresamos ¿No? Que estamos ahí Cuando regresamos Esta semana Que regresé Tú la vives Con una intensidad Que te sirve Esa energía De Ichoacán Todavía sigo pensando En Ichoacán Me va a servir Me va a servir Como por un par De meses Hasta que regrese ¿No? Entonces yo creo Que volviendo A tu pregunta Este Te da la capacidad Suani me da La capacidad De ver a la distancia Me da el tiempo Para la investigación Para la escritura Y también Y también me da Esa Digamos Esa manera Que tienen los americanos De ver las cosas Sin dramatizarlas ¿No? Desdramatizas Desdramatizas Y ven periodos Como momentos De nudos ¿No? Como ocurrió Por ejemplo Yo he trabajado La guerra del pacífico He trabajado La ocupación Yo creo que algo peor Que ver la bandera Chilena En el palacio de gobierno Al Perú No le pudo haber ocurrido Es una cosa Que tú tenías Que caminar por ahí Y sabías Que estabas ocupado Yo pienso Que eso fue Un momento Dramático Peor que el actual ¿No? Este Pero cada generación Piensa Pues que está viviendo El apocalipsis ¿No? El fin del mundo Sí Y el peruano en general Me tinca Que es Particularmente Melodramático Así que una Una mirada Con rigor histórico Siempre viene bien Carmen Muchísimas gracias Me quedo con Con una decena De preguntas Pero estoy seguro Que encontraremos El momento De seguir la charla No dejen de buscar Patrias andinas Y Patrias citadinas Gracias por la oportunidad Que nos ha dado A mí y a Gustavo Que qué pena Que no ha estado En la entrevista Pero muchísimas gracias Por la oportunidad De contarles un poco La historia Buenas noches Estupendo Carmen Hasta pronto Y muchísimas gracias Genial Ya saben Patrias andinas Patrias citadinas Porque sí Nos preocupan Por supuesto Las elecciones La coyuntura política Lo que está ocurriendo Con el gobierno Con el Congreso Con el país Pero siempre hay que tener Un poco también De perspectiva histórica Y ver que muchas De las cosas Que nos ocurren ahora Ya nos ocurrieron antes Y tal vez La pregunta es No por qué ocurren ahora Sino ¿Cómo hicieron los antepasados Para salir de aquellos aprietos? El embajador Mandol Rodríguez Cuadros Ya está con nosotros Él como ustedes saben Es representante Del Perú Ante Ante la La ONU Y tengo el gusto Y tengo el gusto De conversar con él Ahora ¿Cómo está embajador? Muy buenas noches Buenas noches Renato ¿Cómo estás? Bien Quería decir Por el programa Con Carmen Maquievo Creo que Bueno ella es magnífica ¿No? Sí Es magnífica Y esa visión De la historia Con un enfoque realista Y a la vez Con una Esperanza Que se recrea Es fundamental Para Realizar Como decía Basadre La promesa De la vida peruana Y cuando hablaban Del conflicto Las relaciones Internacionales Siempre Son como Un río Que tiene corrientes De conflicto Y de cooperación Y eso pasa también En las posibilidades Internas Entonces No existen Procesos sociales Absolutamente Integrativos Y cooperativos Total Sino que siempre Van de la mano Con los conflictos Y la diplomacia Es simplemente Reconciliar A quienes Están en conflicto O solucionar Los conflictos Y consecuentemente La frase Que no hay que Reconocer En el adversario Un enemigo Es esencial Ya no solo Para la democracia Ya no solo Para las relaciones Internacionales Ya no solo Para la gobernanza Mundial Sino Para La evolución La creación De una sociedad Reconciliada Consigo mismo Donde se reconozcan Las diferencias Y no solo Las diferencias También los intereses Distintos Opuestos Y antagónicos Y sobre esa base Buscar los equilibrios El secretario general De Naciones Unidas Ha planteado Un pacto social Nuevo Para el mundo Y se basa en eso Tenemos diferencias La guerra En Ucrania Las diferencias Son extremas Pero hay que insistir En el cese del fuego Hay que insistir En la creación De las condiciones Para la paz Bueno embajador Le agradezco Que empiece la charla Así Quisiera Por supuesto Seguir con ese ánimo Lamentablemente También tengo que referirme A algunos asuntos De coyuntura Y algunos Conflictos Que En los que Involuntaria O voluntariamente Usted ha estado Implicado Pienso sobre todo En la episodica renuncia Al cargo Que ahora Felizmente Ha retomado Digo felizmente Porque usted es un hombre De carrera diplomática Y En personal Me parece bien Que continúe Como representante El Perú Ante la ONU Pero Puesto su carta De renuncia Sobre la mesa Para la lectura De muchos Cuando el ex Canciller Rodríguez Maquí Asumió Usted dijo En una entrevista Al paso con América Me pareció Hace unos días Que no fue ese El motivo De su renuncia ¿Podría contarnos Exactamente Que fue lo que Lo llevó Junto con el Embajador Forsyth A renunciar En su momento? Bueno Tú y yo Y cualquier persona Que detente un cargo Cuando renuncia Lo hace Normalmente Por un Cúmulo de causas ¿No? Difícil Un solo origen Yo renuncié Porque me pareció Que yo ya No debía Seguir como Embajador Del Perú En las Naciones Unidas Teniendo en cuenta Por lo menos Tres factores En primer lugar Lo que podríamos llamar La situación Global Del país En segundo lugar Mis propios Proyectos Personales Y familiares Y en tercer lugar Algunas decisiones Que se habían tomado En materia De política exterior Que iban Absolutamente En contra A contramano De lo que yo Considero Los intereses Nacionales Permanentes Y un Embajador Por lo menos Yo como Embajador Trabajo Para realizar Los intereses Nacionales Del Perú Y si alguna Decisión O algunas Decisiones Van en contra De esos intereses Pues allí Lo correcto Es Dejar el cargo Y Y Seguir Con la coherencia Con la responsabilidad Y con la consecuencia De las ideas Los sentimientos Y los compromisos De uno mismo Pero cuando lo Retoma Luego del Regreso De César Landa A Cancillería Como que queda En el aire La sensación De que Bueno Entonces El factor Ahí perturbador Era el anterior Canciller Claro que sí Claro que sí Pero fíjate Que la La resolución Por la cual Se deja Sin efecto La fecha De Entrar en vigor De mi renuncia No invalida La renuncia O sea Yo técnicamente He renunciado Y lo único Que ha sucedido Es que la fecha Que inicialmente De efectividad De esa renuncia Que era El 15 De septiembre Se ha dejado Sin efecto Y en algún momento Se tendrá que retomar Este proceso Y fijar una fecha Que efectivice Mi renuncia Claro Y le ha Sorprendido No sé si ha visto La entrevista Del Del Ex Canciller Rodríguez McKay Sobre estos episodios Y él Ha señalado Que Que para él Fue un golpe Bajo La renuncia Tanto suya Como la del Embajador Forsyth Porque no Porque no siguió Los Digamos Los pasos Correctos Porque no se lo esperaba ¿Le ha sorprendido La reacción de él? Yo no Yo no tengo Por costumbre Pronunciarme Sobre Características Personales De actitudes O de hechos ¿No? Yo soy siempre Muy respetuoso Del otro ¿No? Jean Paul Sartre Decía que Los derechos humanos Consisten en eso En respetar al otro Pero mi renuncia Fue una renuncia Desde el punto de vista Formal Digamos Adecuada Perfeccionada ¿Por qué razón? Porque Un embajador Es Representante Personal Plenipotenciario Del presidente De la república A un embajador No lo nombra El ministro De relaciones Exteriores Ya Ya Entonces Corresponde Si yo renuncio Renuncio Ante la autoridad Ante el presidente Claro Es el presidente De la república Y además Los embajadores Actuamos En función Representamos Directamente Al presidente De la república Y eso es En el derecho Diplomático En todos los países Del mundo Entonces Yo atribuyo Estas declaraciones Quizás A una Falta de conocimiento Estricto De las cosas Pero Te repito Yo prefiero No hacer Adjetivaciones De las actitudes No solamente De las cancilleras Sino de cualquier otra persona Sin ánimo De llevarlo A las adjetivaciones Pero Si ha sorprendido Las reacciones Que ha suscitado En la oposición Política Sobre todo La participación Del presidente En la asamblea General De la ONU Usted Usted ya se ha referido A la participación Del presidente Castillo Pero Sobre todo En el Perú Se ha generado Mucha polémica Por La posición Marcada Por el presidente Al respecto De los asuntos Internacionales Lo de la república Árabe Saharaui Lo del caso Malvinas Y la soberanía Argentina ¿A qué atribuye Usted el hecho De que se hayan Generado Tantas Encendidas Polémicas Sobre posiciones Que ya eran Conocidas Yo lo atribuyo A dos factores Por un lado A la política Interna Carmen señalaba Que en el Perú Nuevamente Estamos en un proceso De efervescencia De los antagonismos ¿Cierto? Sí Y entonces Ese es un factor El otro factor Creo yo Es que Los procesos Internacionales Tienen unos niveles Técnicos Que implican Un nivel De información Y que Hay veces Claro Cuando no se tiene Acceso a esta información Uno puede formarse Un juicio Que no necesariamente Corresponde con la realidad Por ejemplo En el caso Del Sahara español Sí Digo Sahara español Para marcar Que en 1884 España Ocupó El Sahara occidental Y estableció Allí Una colonia Esta situación Se mantuvo Hasta después De la segunda guerra mundial En la que Las Naciones Unidas Se fundaron Bajo el compromiso De eliminar El colonialismo Inicia un proceso Administrado Por las propias Naciones Unidas Para otorgar La independencia En base Al principio De libre determinación A 72 territorios No autónomos O coloniales Entre ellos Las Malvinas Las Malvinas Y el Sahara Y en 1975 España entrega El territorio De Naciones Unidas Y renuncia Al mandato Que tenía Sobre ese territorio No autónomo Ese mismo año Ese mismo año Se produce Una invasión De Marruecos Al territorio Del Sahara Y se inicia Un conflicto interno Con el Frente Polisario Que era El movimiento Político Que Autogobernaba El territorio Desde esa época Hasta El año 1991 Se dio el conflicto El 91 Se estableció Un cese al fuego Que se ha roto Lamentablemente El año 2020 Pero lo importante Que quiero señalar Es lo siguiente La Corte Internacional De Justicia Como este es un asunto De derecho internacional En sentencias Del 16 de octubre De 1975 Concluyó Que nunca existió Un vínculo De soberanía territorial Entre el Sahara Occidental Y Marruecos Y que tampoco El territorio Era resnulios O sea Tierra de nadie Cuando Lo tomó Como posesión Colonial España Y que Los pueblos Saharauis Siempre tuvieron El derecho Y el ejercicio De la soberanía Y que hoy día Tienen el derecho A la libre determinación Y por esa razón El territorio Está bajo el mandato De las Naciones Unidas Para buscar Una solución Que debe ser A estas alturas Ojalá Un acuerdo Entre las partes Que es la posición También que el Perú Apoya Como los otros 70 o 80 países Que han reconocido La República Árabe Saharaui Entonces Si las cosas Son así Podríamos decir Que Mutatis Mutandi Ya se ha producido La anexión De los territorios De Donets Lugans Hazón Y Zaporilla A Rusia Y que de acá 43 años Alguien diga Que eso es Territorio ruso Pueden pasar Pero la ilegitimidad De la anexión No va a cambiar Ahora Cuando el presidente Castillo Reconoce A la República Árabe Saharaui Pareciera Deja Digamos En offside Al Ex canciller Que había Retirado Ese reconocimiento Pero el ex canciller Dice Que fue una decisión De Pedro Castillo Cuando usted ha conversado Con el presidente Me imagino Que también Se habrá hablado De ese momento De la decisión En su momento Cuestionada Cuando yo no Cuando desde el momento Que yo renuncio Yo ya no tengo Ningún contacto Con decisiones De las propias Naciones Unidas Que son las que me atañen A nivel de la canciller Y luego Cuando recibo Al presidente De la República Por tres días En Nueva York No he conversado Sobre ese episodio Ni cómo pasó Ni cómo se originó Bueno Independientemente De lo que diga El ex cancillero De lo que incluso Opine la oposición Política Embajador Rodríguez Cuadros Sí hay Una percepción Desde fuera Del Perú De Una percepción Crítica Quiero decir Sobre cómo Está el país Y ahí quería Dirigir mi siguiente Pregunta No sé si ha podido Leer La última edición De la revista The Economist Donde se ha referido A la situación Peruana Como de Una situación De degradación De la política Extrema Una degradación Extrema De la política Peruana Habla de un presidente Accidental Sin experiencia política Sin aptitudes Para el cargo De las Censuras De los ministros Por parte del Congreso También Arrete contra el Congreso Pero ya cuando Quitamos los apasionamientos De por medio Ya no nos referimos Ya a lo que se opina Dentro del Perú Sino a una publicación Tan prestigiosa Como The Economist ¿Qué sensación Le deja a usted Considerando que Usted también se encuentra En un cargo En el que En el que La imagen del Perú Es importante Defender Como decía Carmen En los momentos de crisis Hay que aportar A la solución De las crisis ¿No es así? Y el Perú Tiene una situación De crisis En ese momento Hay una crisis Profunda Del sistema político ¿El presidente Es parte de esa crisis? Yo creo que La crisis Abarca al Ejecutivo Al Legislativo Y también A otros poderes Del Estado En ese contexto Por ejemplo La intervención Del presidente En Naciones Unidas Y al referirse A esas situaciones Que son los puntos Esenciales De la agenda De las Naciones Unidas En esta Asamblea General De un mensaje De certidumbre ¿No es cierto? Antes de la intervención Del presidente Estos cambios Tan Sui generis De posiciones En la política exterior Habían ahondado El desconcierto Luego el discurso Del presidente Ha regresado En el marco De la política exterior La certidumbre En ese momento Las 193 países Del mundo Saben Cuál es la política exterior Pero el Perú Saben cuál es su posición Frente a esos problemas Y saben también Cuál es su posición Frente a los problemas Más acucientes Y más importantes De la escena internacional Los primeros son importantes Pero eso no fue Lo decisivo De la intervención Del presidente Porque tenemos La cuestión En Ucrania Tenemos La cuestión De la anexión Tenemos los efectos De la guerra En nuestra economía Y en la alimentación popular Por eso el presidente Plantea Yo creo que Con mucha certeza Que así como Se ha creado un canal Para la venta De fertilizantes De Ucrania Se creó un canal Para que La uria Y los fertilizantes Rusos Se puedan comercializar El Perú compra Uria A Rusia Y entiendo que El secretario general De las Naciones Unidas Ya ha iniciado Con éxito Gestiones en ese sentido La situación Internacional A la que se refería Carmen Provoca también Por ejemplo La inflación Internacional Que nos afecta Directamente Hola No sé si Parece que la señal No, no parece Se ha quedado colgado El Sí, se le fue la señal Al embajador Qué lástima Porque Porque justo Estábamos profundizando Sobre el tema De la crisis En el Perú A ver si tenemos Ocasión de que Vuelva a ingresar Sí, me parece Que está intentando Volver Estamos conversando Con el embajador Manuel Rodríguez Cuadro Es representante Del Perú Ante Ante Las Naciones Unidas Y hablando Precisamente De esta Dura descripción De The Economist Sobre la situación De la política Peruana A ver si tenemos La oportunidad De volver De retomar La comunicación Con él A ver si Nos escuchan Nos escucha Embajador A ver No sé si Aunque sea Lo tenemos En En audio Ojalá que pueda Regresar Que vuelva A entrar Al link Y a retomar La conversación No lo tenemos Todavía Bueno Bueno Sí Vamos a intentar Comunicarnos Con él En todo caso Es Claro Por un lado Es importante Tener la La palabra De él Luego de haber Presentado la renuncia Hay una Hay una Una evidente Controversia Con el Ex Canciller Miguel Rodríguez Mackey Quien Ya digo Según Rodríguez Mackey Entrevista Inclusiva Infobae Hace algunas Semanas Fue el propio Pedro Castillo Quien Decidió retirar El reconocimiento De la República Árabe Saharawi Lo que nos dice El embajador Rodríguez Cuadros Es que la posición Peruana Siempre ha sido Otra Ahí me parece Que ya hemos Recuperado la imagen Ahora sí A ver Embajador Ahora sí Sí parece que Bueno Tuvimos un problema Con la señal ¿Me escucha bien? Sí, sí Te escucho bien Sí Bueno Habíamos hablado De la declaración De la La publicación La opinión Que salió En The Economist Que sin duda Es preocupante Pero también Es preocupante Las salidas Que en el Frente interno No se plantean Precisamente Para acabar Con la crisis Y algunos Personajes Que usted y yo Conocemos Que son muy Demócratas Y que creen En la institucionalidad Pero incluso Ellos Hablan de la posibilidad De un adelanto De elecciones De buscar una salida Dentro de lo Constitucional A este momento Tan difícil ¿Usted ha evaluado También esa posibilidad? Que haya un adelanto De elecciones En el Perú Como Lector también De la realidad ¿Piensa que Esa es una posibilidad Para salir De la crisis? Sin descartar Ninguna posibilidad Institucional Y conforme A la legalidad Yo creo Que En la democracia Lo que es Muy importante Es Mantener La constitucionalidad Y de acuerdo Y de acuerdo A la constitución El mandato Tanto del congreso Como del presidente Es para el año 2026 Por esa razón Pienso Que Soluciones Fuera Del estricto Marco Constitucional No son No son Las más Apropiadas Para Fortalecer La institucionalidad Y la historia Del Perú Lo que nos indica Es que La primera tarea De la gobernabilidad Eficiente En la gestión Pública Y de la democracia Es el fortalecimiento De la institucionalidad Y como diplomático Yo fui uno De los negociadores Que estableció Siete acuerdos De paz Entre la guerrilla Guatemalteca Y el gobierno Guatemalteco Trabajé durante Tres años En la misión De paz Del Salvador Como asesor Principal Y por experiencia Propia Yo sé Que los conflictos Armados Se solucionan Con la negociación Si los Armados Se solucionan A través De la negociación Las crisis Políticas Con mayor razón Y tenemos Una serie De casos En América Latina Y en el mundo Donde Las crisis Políticas Por más graves Que sean Pueden Resolverse Pero para Resolverse Tenemos que Regresar A lo que decía Carmen Hace unos Minutos No debemos Estigmatizar Al adversario Como el enemigo Y debemos Crear las condiciones Para un diálogo Político Que Establezca Un punto De entendimiento Entre Los intereses De todas Las fuerzas Políticas Que puedan Construir A un acuerdo ¿Y dónde Puede darse El espacio Para ese diálogo Embajador? Porque claramente En el Congreso El señor Castillo Es visto Como un adversario Y probablemente En la interna Del Ejecutivo También Los congresistas De oposición Sean vistos Como adversarios Slash Enemigos En la relación De ambos lados ¿Dónde se puede Generar ese espacio? Vemos que En la campaña Electoral Tampoco Ha generado Precisamente Espacio De mucho De mucho diálogo Y eso hace Que el escepticismo De mucha gente Siga incrementándose Fíjese En mi experiencia Como negociador Cuando yo empecé Las negociaciones Con Jean Arnault Que era el representante Del secretario general En Guatemala Todos nos Se indicaban Esa era la negociación Imposible Porque hacía Siete años Que no se podía Sentar a las dos partes Porque la guerrilla Además Pues era ilegal En ese momento En Guatemala Y sin embargo Se logró Sentar a las dos partes Las dos partes Establecieron niveles De confianza Estamos hablando De un gobierno De las fuerzas armadas Guatemaltecas Y por otro lado Los cuatro Movimientos guerrilleros Que estaban En un conflicto armado Y se hizo la paz En Colombia Se ha hecho la paz En El Salvador Se hizo la paz Y crisis políticas Por ejemplo En el caso de Bolivia Cuando se inició El presidente El gobierno El presidente Morales Y se planteaba La reforma De la constitución Se creó Un impasse muy grave Y fue con la participación De la OEA Que Se aplicó La carta democrática Interamericana Y se logró Una solución Por esa razón Yo creo Que las condiciones Para el diálogo Y el entendimiento No se dan No están dadas Ahora mismo No se dan Hasta el momento Que surgen No se dan Hasta el momento Que surgen Y entonces Esto me parece Una frase Parece una trampa Retórica Es una foto De procesos políticos Muy complejos Normalmente Cuando los actores Que están En una relación De conflicto Perciben claramente Que Ninguno de los dos Va a Imponerse al otro Y que El deterioro De la situación Del contexto Societal Puede ser nacional Internacional Y atrae Cosas para todos Se pueden producir Procesos De comprensión De la realidad Y de Asunción De actitudes Y de conductas Que conlleven A la disposición A una negociación Que solucione El problema Y estoy seguro Que algunos Tienen ese ánimo Pero hay otros Que no Por ejemplo Se lo pregunto Pensando En este Pedido de censura Contra el canciller Landa Surgido desde el Congreso Precisamente Por las Declaraciones Del presidente Castillo Ante la Asamblea General De la ONU ¿Cómo ha tomado usted Por ejemplo Ese gesto De parte De un grupo De parlamentarios? Bueno Yo creo Que siempre Hay que tomar Las acciones De los Poderes Del Estado Y de los Actores Políticos Con una Mezcla De visión Sociológica Que permite De explicar Las decisiones Y por otro lado Con una perspectiva También de respeto A las propias Competencias Legales Y constitucionales Yo creo Que El Congreso Por supuesto Tiene todas las Competencias Para Pedir Explicaciones A un ministro El ministro Ha ido Al Congreso Me da impresión Que ha tenido Una exposición Muy convincente Y yo sí Soy optimista En el sentido Que El curso En que se desarrolla Este proceso Puede evitar Situaciones Extremas Que no serían Buenas Justamente Para lo que tú Decías antes Para el Inmato Del país Necesitamos Inversiones Necesitamos Un clima De Estabilidad En la agenda Internacional Está la visita Al Papa Está la Asamblea General de la OEA Que empieza la próxima Semana El Perú Acaba de asumir La presidencia De la comunidad Andina Y vamos a ir A un proceso De reforma De la comunidad Muy importante O sea No le parece mal Digamos Que el Congreso Haya Llamado A pedir Las explicaciones A ninguna Persona Que está Acostumbrada A la vida Democrática Le puede parecer Mal Que uno De los poderes Ejerza Sus funciones Eso está Muy bien Y está Mejor Que el Canciller Llamada Haya Ido Por supuesto Que haya Explicado Con gran Detalle La situación Y que lo Haya Hecho De manera Muy Solvente A mi Juicio Claro Ahí La pregunta Es Son las Motivaciones Detrás De eso Porque a lo A lo mejor Más que Querer Escuchar Verdaderas Ocasiones Del canciller Lo que busca La oposición Es desgastar La figura Del canciller Considerando Que Acababa De volver No sé No sé Si usted Tiene También Un poco Esa Esa Opinión Yo no Yo no Yo prefiero No ingresar En los En los En los Ámbitos Que originan Las percepciones De los actores Políticos Y menos Del congreso Yo creo Que Así como El congreso Debe Respetar Plenamente Al ejecutivo El ejecutivo Debe Respetar Plenamente Al congreso Y en el País Los ciudadanos Debemos Hacer un Esfuerzo Enorme Por Más allá De situaciones Específicas Que pueden Llamar La atención Por No Deteriorar Lo que En los Años Cincuenta Se llamaba La majestad De los Poderes Del estado Es decir El autoritas La autoridad De los Poderes Del estado Es muy Importante Que El congreso Esté A la altura De sus competencias Constitucionales Y es Igual Lo más Importante Que lo Esté También El Ejecutivo Y para Esto Vamos Trabajar Hay dos Perspectivas Creo yo En el Perú Actual O Actuamos Para ahondar La crisis Y Irnos Hacia una Suerte De Abismo O Actuamos Con mucha Responsabilidad Para Buscar Los Elementos Las Conductas Los Procesos Las Decisiones Los Valores Que nos Permitan Ir Anudando Ir Hilando Ir Acercando Ir Compatibilizando Percepciones Para Buscar Un Acuerdo Que yo Creo Que la Mayoría De la Ciudadanía Clama Realmente Totalmente Totalmente La Inestabilidad Se Acabe Tenemos Renato El Presidente Señaló Que se Mantiene El Objetivo De Eliminar La Pobreza Extrema En 2030 Es Muy Difícil Para Eso Tenemos Que Recuperar Crecimiento Económico Por Encima El 5% Este Año Vamos A Crecer Las Expectativas Del MEP Son 3.3% Yo creo Que va A crecer Por Encima Del Promedio Latinoamericano Pero Eso Siento Muy Bueno Es Insuficiente Para La Reducción De La Pobreza Entonces En La Política Es Una Cosa También Que Yo He Aprendido No Solamente De La Lectura Sino De De La Vida Misma Como Diplomático Porque La Diplomacia Es Política Internacional Brian Mills Hablaba De La Imaginación Sociológica ¿No Cierto? Entonces Lo Que Yo He Aprendido Es Que Si Nosotros Queremos Construir Un País ¿No? Debemos Evitar Que Se Desmoronen Los Cimientos Y No Cavar Para Que Se Desmoronen Más Rápido Los Cimientos Me Pese Que Es 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 Una Última Consulta Embajador Hay algo Que le Haya Dicho El Presidente Castillo En Estos Días Que Pudo Compartir Con Él Que Le Haga Pensar A Usted Que Las Decisiones Que Se Vayan A Tomar En Adelante Van a ser Más Acertadas En La Línea De La Crítica De Economist El Nombramiento De Tantos Ministros En Tan Poco Tiempo El Hecho De Que Se Agujere La Fuerza Política Original Con La Que Llegó El Partido De Gobierno Al Congreso Hay Algo Que Le Haya Dicho Que Le Devuelva A Usted Un Poco La Fe En Que Los Próximos Meses O Años Vayamos A Tener Un Poco Más De Estabilidad Por Lo Menos De parte Del Ejecutivo Fíjate El Presidente Y El Canciller El Ministro De Economía Lo Que Le Quiero Preguntar En El Fondo Es Si Usted Confía En Pedro Castillo De Cara A Lo Que Venga Te Voy A Contestar Fíjate El Presidente Curburneo El Ministro De Comercio El Canciller Ministro De Educación Tuvieron Una Reunión Con Más De 60 Representantes Del Mundo Financiero Y De Inversiones Y Comercio De Los Estados Unidos Con América Latina Y El Perú Y En Esa Reunión No Solamente El Presidente Sino Los Ministros Dijeron Tres Cosas Que Yo Creo Son Auspiciosas Para El Futuro Inmediato La Primera Se Señaló Claramente Que El Gobierno Deseaba Reactivar La Economía Con Disciplina Macroeconómica Y Con Una Mirada Social Que Permita Disminuir Brechas Evitar Que La Pobreza Siga Creciendo Y Que Se Establezca Mayor Equidad Entonces Una Determinación De Esa Naturaleza No Es Ideológica Incluso El Perú Tiene Muy Buenas Muy Buenos Indicadores Macroeconómicos Por ejemplo Somos El País De América Latina Con De América del Sur Con Menos Porcentajes De Deuda Por PBI Nuestro Déficit Fiscal Está Por 3% Ni Los Estados Unidos Ni Los Europeos Lo Tienen Y El Ministro de Economía Quiere Bajarlo Más Aún Entonces Allá Hay Una Determinación Importante Un Llamado Creo Yo Sincero A los Inversionistas Nacionales Y Extranjeros Primer Punto Segundo Punto Todos Los Ministros Y Obviamente El Presidente Señalaron Que Querían Apostar Por La Estabilidad Política Y Por Eso Expresaron La Disposición Del Gobierno Al Diálogo Cierto Y En Tercer Lugar Esto Ya No Lo Dijeron Directamente Pero Si De Una Manera Implícita Están Abiertas Las Puertas Para Iniciar Procesos De Diálogo Que Puedan Estabilizar El País Y Yo Pienso Que No Hay Que Politizar La Justicia No Hay Que Judicializar La Política Y Tenemos Que Respetar Las Competencias De Cada Poder Del Estado Y Sobre Esa Base Abrir Las Posibilidades De Hacer Entendimientos De Estabilidad Institucional Y Política Y Al Mismo Tiempo Hacer Entendimientos De Carácter Programático Para Enfrentar Una Situación Internacional Que Va a Ser Muy Grave En Los Próximos Años Posiblemente Ayer Los Estados Unidos Entraron En Recesión Todo Indica Que En Las Próximas Semanas Pueden Entrar En Recesión Alemania La Inflación Está Por Encima Del 8% 9% Mucho Más Que La Nuestra En Europa En Estados Unidos La Situación Del Comercio Internacional Sigue Siendo Difícil El Financiamiento Para El Desarrollo Se Está Resringiendo Porque Se Está Reorientando Para Ucrania Y En esos Contestos Tenemos Que Ser Muy Responsables Si De Acuerdo Pero Le va a parecer De pronto Una Observación Demasiado Local Pero Ese Mismo Presidente Que Va Y Dice Esas Cosas Que Sin duda Como usted Señala Son Prometedoras Al Mismo Tiempo No Es Lo Suficientemente Transparente Para Explicar La Presencia O Presunta Presencia De Un Sobrino Suyo Y Fugado En El Avión Presidencial Lo Que Le Quiero Decir También Hace Falta Totalmente De Acuerdo Por supuesto Cuando Leí El Tema Le Preocupó Esa Noticia También Me Preocupan Muchos Temas Que Leemos En El Perú Pero Yo Si Creo Que Toda 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 Denuncia Fundada Debe Investigarse Y Se Debe Investigar Con Independencia Sin Interferencia De Un Poder Sobre El Otro De La misma Manera Que El Poder Judicial No Debe Interferir En La Política Por Eso Una De las Claves Del Fortalecimiento No Del Fortalecimiento Sino De La Recuperación Institucional Del Perú Es Justamente Esa No Policizar La Justicia No Judicializar La Política Y Respetar Calía Cumple Su Trabajo Cumple Su Trabajo El Poder Judicial Hay Que Respetarlos Y Hay Que Ser Claros Que Toda Situación De Corrupción Debe Ser Investigada Y Esa es parte De la democracia Esa es parte del Estado de Derecho Le Vamos Vamos Con Eso ¿No? Porque Nos Hemos Pasado Un Poco De Tiempo Pero Es Viernes Y Nuestros Patreons Suscriptores Saben Que A veces Este Los Tiempos No se Respetan Todo en El Programa Gracias a la Producción Por la Paciencia Y Por la Chamba Y Nos Encontramos El ¿Cuándo? El Lunes ¿No? Voten Por Favor Voten A Conciencia Aunque Ya No Sé Qué Cosa Significa Eso Carola Dice Hola Amigos Es Esecupense Feliz Del Periodista Adelantado Para Todo El Equipo De Esecupense Verdad Aquí En España Ya Es Primero De Octubre Así Que Puedo Recibir Las Felicitaciones Del Caso Gracias Carola Y Ya Saben Nos Hace Falta Nuestra Capitana Marvel Es Una Forma Elegante Claudia De De decir Que El Programa Te Parecía Aburrido Muchas Gracias No Mentira También Nos hace Falta A Nosotros Además Estos Días Han Estado Especialmente Movidos Para Josefina Levantamos Un abrazo Fuerte Feliz Día del Periodista Todo El Equipo De SQP Musa Casas Roque Bueno Muchas Gracias Por Los Saludos Y Efectivamente No Si decir Los Nombres De Todos Nuestros Colaboradores Pero En Todo Caso Pedro Sol Chío Diego Alfonso Josefina Y Yo Mismo Muchas Gracias Por Muchas Gracias Por Por El Trabajo Y Por Sacar Adelante Este Programa La mitad De los Productores Está en La Sombra Bueno Nos Encontramos El Unas Que Tengan Un Gran Fin De Semana Y Comentaremos El Resultado De Las elecciones Eso En El Próximo Proma Cuídense Mucho Chau Chau En Un País Extraño Que Te Sorprende A Diario Lo Vas A Soportar Acaso No Lo Ves Sálvese Quien Pueda Otra Vez Sálvese Quien Pueda Otra Vez Sálvese 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 Gracias por ver el video